Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, vive la noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. El cantante y Paola Jara se comprometieron el año pasado, durante una cena romántica, luego de enfrentar las críticas por cómo se dio su relación. El inicio del noviazgo entre Jesse Uribe y Paola Jara fue muy comentado en su momento, ya que para ese entonces el cantante aún seguía casado con Sandra Barrios, la madre de sus cuatro hijos. Poco después de formalizar su relación, la pareja se fue a vivir junta y de inmediato iniciaron las especulaciones de que se casaría. Por varios meses ese rumor fue tomando fuerza hasta que en junio de 2021, el santandereano confirmó que llegarían al altar. Los artistas suelen estar muy activos en sus redes sociales, y por lo general, responden a las inquietudes de sus seguidores. Muchos siempre les preguntan cuándo se casarán, pero ninguno de los dos lo ha querido decir. Hace poco, Uribe habilitó la caja de preguntas en su Instagram y recibió un curioso mensaje que no puedo obviar. No te cases, no cometas más errores, mejor así, le pidió uno de sus seguidores. Toda mi vida soñé casarme por la iglesia, y lo voy a hacer con el amor de mi vida, aseveró el cantante de música popular. Asimismo, se refirió a su anterior matrimonio. Estuve casado por lo civil, y tampoco fue un error porque tuve cuatro hermosos hijos de esa relación. Los amo y son mi vida, concluyó. Soñé casarme por la iglesia, y lo voy a hacer con el amor de mi vida, con el favor de Dios. Estuve casado por lo civil y tampoco fue un error. Tengo cuatro hermosos hijos de esa relación, y los amo muy bien.